Joder, si había gente que le da... Le puedo incautar la hormiguera esa. Qué susto me ha dado, tío. Es un pesado, ¿eh? Eh, ¿qué pasó, Tóloco? Buenas tardes. Buenas tardes, jefe. ¿Qué ha pasado? Es un pesado. Siempre traen la hormiguera esa y la dejan ahí. A palos. ¿Quién fue? Está queloso. Yo qué sé. Un tío aquí... Está adentro. Sigue ahí dándole pa'lante, pero no... Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿Esto es un NPC? ¿Esto se está rayando por un NPC? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que se está rayando por un NPC. A ver, hombre. Llama a Gloss. Guíale. Vale. O sea... ¿Me está...? ¿Se está rayando porque hay un NPC? Yo sería esa. Patito, por favor, pero si tú... Si tú ya estás resabiada de la vida. Voy pa'ladentro. ¿Lo? Vale. ¿A qué tal? ¿A mucho trabajo? No, la verdad que no. Joder, vaya mierda. Así vamos a tener que despedir a todo mundo. Llámela. No, no. ¿Y mi ascenso para cuándo? Que todavía estoy en práctica. Eh, pues... Eso es lo exeto. Tiene que convencer a lo exeto. Buena tarde, ¿cómo está? Buena, hola. ¿Qué pasa, jefe? Qué elegante te veo. Es que ayer le tuve de viaje, ya sabes. De viaje espiritual, de refiere espiritual. Claro. Así me gusta. Fui a la montaña a hablar con la talántula. ¿Y con las cabras, ántulas? ¿Pero por qué con las cabras? ¿Qué quiero insinuar a Luis Seto? Yo ni insinuo nada. ¿Estás insinuando que tengo sangre gallega o qué quiero le desee? No estoy diciendo eso. ¿Las cabras dónde están? ¿Dónde están las cabras? Pues, no sé, en la montaña. Pero yo no he visto ninguna cabra. ¿Por la qué? Ah, pues eso no es mi culpa. ¿Por las cabras de toda la montaña? Tú estás insinuando que no me quería aportar una cabra, ¿seguro? Sí, efectivamente. Lo tuyo, lo de que tenga problema interno y que discuta contigo mismo, ¿qué coño es? ¿Cómo que discuto conmigo mismo? ¿Cuándo? Claro, ahora mismo. Hace nada, te vi que te estaba tirando de los palos. Ay, yo qué sé. A veces pasan cosas, ¿no, Cle? A veces pasan cosas, tengo problemas dentro. Los demonios me hablan. Bueno, pero esto yo creo que con un yogur con bífido estila todo en el baño. Tú crees que sale el trodo, ¿verdad? Claro. Me ha costado nada, pero aguantar lo exito. ¿Tú ya fuiste a hacer el puto al final? No, esta noche, esta noche. Tenemos que ir al Malibú. ¿Es verdad? Sí, esta noche. Aleta, yo sele tu primer fan que está ahí grabando, ¿de acuerdo? Vale, y mañana en el Vanilla. Ah, o sea... ¿Dónde tú vas lotando la de club en club? Claro, a ver, el que más pague. Además, el de mañana realmente, el del Malibú, es... ...por... ...para blanquear, ¿sabes? Ah, claro. ¿Y el de hoy por disfrute? No, el de hoy es el de Malibú. El de mañana es el de disfrute. ¡Pues puta madre! Ayer me presentó... ¿Te acuerdas de... Bueno, de Imi? Ah, sí, claro. La de Wizard News. Esa, la de Wizard News. La que tanto te gusta. Bueno, nada, nada. Esa me crió... Me presentó una amiga suya, que se llama Gina, y me dijo que me iba a hacer travesuras el viernes. O sea, que iba a ser su mejor cliente, me dijo. ¿En serio? Pues a esa tiene que sacarle a talo inter... Ese sí que va a ser una arruina por completo. Bueno, pues... ¿Tú crees que tendrás mucho dinero? Porque igual te empiezas a lanzar billetes de un dólar. Yo creo que eso va a pasar. Me va a empezar a tirar billetes. Me va a empezar que llevo como, yo que sé, mil pavos y solamente sean 100 dólares. No, pues tú te cuidao, eh. Yo tuve problemas hace mucho tiempo por lanzar billetes, eh. ¿Por qué? Porque no sé... No controlabas el dinero y lo tiraste todo. Claro, a mí me hacía glacia lanzar los billetes a la cabeza. Te picó demasiado la mano. Claro. Vaya puta arruina. Ah, bueno, escucha. ¿Y cómo va el tema de booting? Muy bien. Eh, mal. Me cago. Me cago. Bueno, me pelo, vea, lo mío. Hasta luego. Va regular. Va como siempre, literalmente. Va como siempre. Me voy a fumar cuatro polos. Es verdad. Tengo una ventaja ahora. He estado todo el día y me ha ido bien, eh. Tengo contacto directo con el dueño de estos, ¿sabes? Con los que nos va a tirar los contratos. Claro. Y me ha dicho que le diga que cuánto debería pagar a cada persona. Sí. Que lo puedo cambiar ahí. Eso ya también se lo dije hace cuarenta años, ¿sabes? Ya, pero yo ahora puedo cambiarlo ahí al momento. Ah, bueno. No, entonces yo me fío de tú y que él es muy buen informático. No, pero te lo estoy haciendo. A ver, cómo dejarlo bien. En contratos de nueve me estaban dando veintidós, veintitrés. Claro. Acá se da siete cuenta diez, tiene que dar veinte y ya está. Así de sencillo. Siempre doble. Vale, pues me estaba dando un pelín más. Ya. Ya no. Y el problema es la calela. Eso ya no lo sé porque no he hecho ninguna. La que intenté hacer, no pude hacerla. El problema es toda la calela, no podemos hacer ninguna porque el que gana, gana cuarenta. Ya, en la calela es la mayor fumada. Eso sí que va a romper. Cuarenta monedas gana el que gana. Claro. Buah, qué locura. Pero yo ya te digo, los de esto. ¿Te acuerdas ayer que llegábamos y estaban preparados vigilando el coche y toda la movida, los seguratas? Pues hoy cuando lo hacía con el cholo, estaban escondidos, ¿eh? Salían ahí cuando tocaban el coche. Porque el cholo tiene chancla, es como una madre, entonces lo ven y se esconde. Hola, ¿cómo estás? Me da 596. Ah, ya sé quién es, esta es una pela. No jodas que es la... La del pelo azul, esta es una pelaca que flepa. Sí, literalmente acaba de pasarse por aquí. Esto me voy a hacer pasar por otra persona. Oliver, ahí fue... Se llama Jorge. Mierda. Y no me coge el teléfono. La pala. Hola, Rey, ¿cómo estás? Hola, dale, ¿cómo está usted? ¿Quién os ha llamado al señor Carlito el Chino? Tengo una llamada perdida de ti, Rey, entonces quería saber... Hola, buena tarde, soy Carlito el Chino. Tengo una pregunta. ¿Por qué cojones tengo mensaje tuyo pidiendo trabajo, pedazo a que los aquí en L? Soy Emily, la chica de pelo azul... No sé quién coño es, Ellie, puta madre. No es una factura, jefe. La amiga de pelo blanco, llamada... A mí. Creo que te has equivocado, yo soy Chino. Lodrigo, me había confundido. Mi nombre es Lodrigo. Y soy un mafioso que viste de traje. ¿Por qué no me comes la punta de la pelota, hombre? ¡No me vaya más, hombre! ¡Pesa! Y bueno, ¿si quieres? ¡No quiero, no quiero! ¡Pero no me vuelvas a llamar! Ok, ok, ok. Está triste, tío, la dejo llorando. Escucha, pelo... La dejo llorando. ¡Qué lees, cómeme un puto huevo! ¿Qué cojones es esto? ¿Cómo me quiere comerte un huevo? ¡Claro, lo dije! ¡Cómeme la pelota y no me vuelvas a molestar! Y me dice, bueno, si quiere. Ah, bueno, pues dale, pues ofrecete. Pues no quiero, no me apetece. ¡Una pesada que viene aquí a pedirte la bajo! Pero esos hay muchas, la verdad. Yo no sé qué hacer ya... Es que no tenemos ni trabajadores tampoco. Mira, tenemos al puto Ambrosio y no hace nada. Hombre, ¿por qué no hay? ¿Te la bajo? ¿Qué te la bajo, mami? Voy a cambiarlo del nombre de los rangos. Voy a poner el encargado de la limpieza, encargado del marketing, encargado de las reparaciones y su jefe y jefe. Me vale este puto amado, ¿le? Mira, sigue ascendiendo de limpieza a más, arriba. ¡Claro, lo veo bien, tlonco!